Él dejó su puesto de trabajo en la banca privada para hacer cine social. Un trabajo muchísimo peor remunerado, pero asegura enormemente gratificante. Tras diez años sacando adelante su productora, Manuel acaba de presentar su último trabajo. Un documental que se detiene en el universo femenino para dignificar el trabajo de la mujer y reivindicar su papel en la sociedad. Manuel ha convertido el salón de su casa en su productora. Desde aquí, este antiguo empleado de la banca convertido a cineasta da vida a sus proyectos audiovisuales. Productos culturales con un carácter puramente social, con los que pretende educar en valores y recaudar fondos para distintos proyectos de cooperación al desarrollo. Digamos que yo vengo de una familia muy humilde, entonces pues había que trabajar, había que trabajar y no pude, digamos, empezar mi vida profesional en el cine. Empecé en la banca. Con 29 años, este ex bancario amante del cine se dio cuenta de que había llegado el momento de hacer realidad su sueño. Mi problema en el banco fue que de repente estaba haciendo más ricos a los que eran inmensamente ricos, asesorándoles de cómo pagar menos impuestos. Entonces era un momento de decir, bueno, esto es una locura, decir, o sea, ¿dónde estoy? Entonces ahí fue un momento ya de cataclismo. Con apenas 6.000 euros en la hucha y no demasiados apoyos financieros, Manuel puso en marcha la fundación Tus Ojos, con la que ya ha realizado una decena de proyectos. Digamos, la clave siempre ha sido decir, no arriesgar, decir, no decir, bueno, pues me gasto los ahorros de toda mi vida y ya los recuperaré. No, o sea, eso para mí ha sido como una regla sagrada. Yo tenía clientes con muchísimo dinero y me acuerdo a uno que le dije, mira, que voy a montar una productora de cine social y me dice, cuando tú tengas un proyecto de chales en la costa, a mí llámame, pero a esta costa no me llame. Su último documental, Donde viven las mujeres, narra la historia de cinco mujeres en países en vías de desarrollo que luchan por lograr la plena igualdad con el hombre. La película se puede ver gratis en internet, cine comprometido con la realidad, cuya misión es emocionar al espectador.